La ministra de las TIC, Karin Abudinen, regañó a los operadores de Internet con asiento en montería por la deficiente velocidad de carga que ofrecen. El reclamo público lo hizo la funcionaria en la capital de Córdoba luego de realizar el semáforo vertical de la conectividad, evaluación que se hizo en varios sitios de la capital de Córdoba para medir la eficiencia del servicio de Internet por parte de las empresas responsables. Les reitero a los operadores que este no es el servicio que merecen los usuarios y les exijo implementar acciones concretas para mejorarlo, especialmente en la cancha de fútbol, Sara Banda, expresó la ministra. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, claro, tienen la cancha de fútbol amarillo y tanto en el aeropuerto como en el parque verde, que Movistar tiene rojo en la cancha, tiene verde en el parque deportivo y tiene amarillo en el aeropuerto. Que Tigo tiene rojo en la cancha de fútbol, verde en el parque recreo y en el aeropuerto tiene rojo y Avantel tiene rojo en los tres. Aquí lo que se trata es que si usted tiene un celular de Avantel, funcione de la misma manera. Si usted tiene un celular de Tigo, pueda descargar y pueda realmente poder seguir estudiando. Si tiene un celular de Claro, que siga dando los mejores resultados. Y eso lo que también permite es que podamos nosotros seguir avanzando para poder generar mayor impacto. Abu Dinen reveló al comprobar la velocidad de descarga en Montería que se reporta en la cancha de Sara Banda un servicio deficiente. La medición muestra que es mala la velocidad de carga de internet por parte de los operadores Claro, Movistar, Tigo y Avantel. También se tomaron puntos de referencia en el parque recreo deportivo Villa Melisa y en el aeropuerto Los Garzones. En la terminal aérea el reporte es que la velocidad de carga de Claro, Movistar y Avantel es mala. La ministra les exigió correcciones y anunció seguimiento al proceso que debe culminar pronto con un servicio de calidad.